...por arenar lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de aquel árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo, linchera con primer horizonte en un viaje a Venus. Medio menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias olas clavadas en los pies y una banderita de taxilibre en cada mano. ¿Te reís? Claro, pero solo vos, bebé. Porque yo paso entre la gente y los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes y la naranja del frutero de la esquina me tira la sal. Y así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte. Te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy fiatra, fiatra, fiatra. No ves que va la luna rotando por callar, que un corzo de andronautas y niños con un bar. Me baila alrededor, baila, ven y volar. Ya sé que estoy fiatra, fiatra, fiatra. Yo miro a Buenos Aires, el nido de un corrió. Mi amor, de mi cantín, de venir, con asentí. El loco vertí, eterno para vos. Loco, 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 cuando anocheca en su porteña soledad. Por la libertad he usado a la verde, con un poema y un troco, a despedarte el corazón. Loco, 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 como una cloaca de mente saltaré. Sobre el abismo de tu esposo que has asentí, enloquecí un corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi fusión, super esport, y vamos a correr por las tornizas con una golotrina en el motor. De bien que nos gritan, ¡Viva! ¡Que vivan los locos que inventaron el amor! Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un balcecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y los locos, pero tuyo, qué sé yo. Y hasta provoco campanarios con mi risa, y al fin te miro y canto a media voz. Quédeme así, pianta, pianta, oh pianta. Crepare a esta ternura de los que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, viví. Quédeme así, pianta, pianta, pianta. Abriste a los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení contigo ya. Viva, vivan los locos, esos libros que inventaron el amor. Loca ella y loco yo. ¿Qué me importa que nos llamen locos? Locos, locos. Loca ella y loco yo. No podemos hablar, no podemos hablar. Derrimo.